¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Está en el té! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Se lo voy a comer! ¡Ey! ¡Tiburón! ¡Wow! ¿Marcaste a dónde? ¡No se lo dejes! ¡A la maíz! ¡O sea, el tiburón nos vio y se fue! ¡No manches! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.